Cada vez hay más gente en la calle, más filas los fines de semana hacia las playas y más reuniones sociales porque aquí parece que la ley es solo para los más bobos. Los bobos que igual se van a contagiar tarde o temprano por la irresponsabilidad de los que hacen caso omiso a las normas. Y a nivel oficial, los que emiten salvo conducto siguen sin decir cuántos hay y a quiénes se los están dando cuando eso debería ser información pública. ¿Están sembrando desconfianza? ¿Van a cosechar tempestades? Hay un tema con el vale electrónico en la cédula. ¿Quién está prestando el servicio de meter la plata a la cédula? Eso es todo un proceso. ¿Quién está dándolo? ¿Quién está administrándolo? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Hay algún contrato de eso que ya esté andando o alguna norma legal que lo permita? Por más que sea positivo y que sea un alivio para la ciudadanía, tiene que haber un sustento legal detrás de las cosas. Y asimismo, ¿cómo funciona cuando el supermercado recibe el dinero? ¿El super debe cuadrar con el Estado? ¿Cuánto se lleva el super de eso? ¿O es altruista? ¿De verdad? ¿Cuándo van a darnos estos detalles? Ya van más de dos semanas desde la pomposa conferencia de la ley de moratoria y aún no conocemos el contenido del veto. El gobierno se comprometió a llamar a diputados y sectores para analizar el veto y tampoco lo ha hecho. Técnicamente les queda hasta el otro lunes, el 25, para firmar y mandarlo a la Asamblea porque estemos claros que eso es un acto. Solo eso. Para efectos técnicos esa ley no está vetada. ¿Por qué no transparentar las cosas si es la principal razón para llamar a extraordinarias? Luego nos quejamos del poco análisis de la Asamblea. Pero la cosa es de los dos lados. Y me he quedado pensando en el recibimiento del personal sanitario a la primera ministra de Bélgica. De espaldas la recibieron. Una propuesta silenciosa pero contundente. Aquí, en tanto, a los corruptos se les defiende con el silencio o las tintas tibias. Se les critica, pero solo hasta que el personaje choca con sus intereses. Y peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda. El ministro de Obras Públicas volvió a repetir ayer que el hospital modular se hizo con proyecciones distintas a las de ahora, que fue récord hacerlo en 28 días. Y todo bien, súper. Felicidades por todo eso. Pero repitió al menos cuatro veces que los costos totales estaban en Panamacompra y en la página del MOP. Y eso no es verdad. Porque está el costo de la construcción, más no el del equipamiento, en el que él ha dicho que se fueron cuatro millones y la ministra Turner dice que no sabe. Son estos baches en la información los que generan desconfianza ciudadana. Y también dijo que se invitó a una empresa con vínculos comerciales con él. Porque, bueno, porque son conocidos y si fuera por eso nadie podría participar en los actos. A esta gente nunca le explicaron el término conflicto de intereses. Bien lo dijo Ana Matilde Gómez ayer. Lo que en el sector privado te lleva al éxito, en el sector público te puede llevar a la cárcel. Hablando de transparencia, ¿sí se acuerdan que el 29 de abril el vicepresidente Carrizo prometió que todos los miércoles iba a haber una rendición de cuentas al país sobre el uso de los recursos asignados para esta pandemia? ¿Alguien vio la del miércoles pasado? ¿O que yo no? ¿Y cómo van a honrar esa promesa si ya no hay conferencia diaria? Ojo, que siguen sin subir más de la mitad de los millones a Panamacompra. ¿Y si vieron a la ministra Turner ayer repartiendo mascarillas en la estación del metro de la 5 de mayo? Ella lidera la estrategia de salud de un país. Quedar entregando mascarillas en la calle podría tener un buen propósito, pero es justo lo que hacen tantos para lavar cara y quedar bien. Típica acción de campaña. Pero más curioso que eso fue lo que dijo en esa aparición, que la gente estaba cumpliendo con las medidas. Si eso es así, entonces, ¿por qué las curvas no bajan y por qué seguimos encerrados? La policía entró a una casa en Peno Nomé y decomisó latas de cerveza. ¿En qué parte de la Constitución, de la ley, del decreto se faculta a las autoridades a requisar en propiedad privada? Ojo, que estos abusos y habilitariedades van a terminar mal. Y hablando de autoritarismo, seguimos sin ver el decreto para los ejercicios, ni tampoco el de la salida de los niños. Un comunicado no puede bastar para limitar nuestros derechos fundamentales. Están pisoteando las leyes a diestra y siniestra y sigue sin pasar nada. Ojo, que estos precedentes autoritarios complican el futuro del gobierno. Y siguiendo con los abusos, sí vieron el reportaje de la BBC en el que un trans denuncia con detalles abusos policiales. De verdad que cuánto daño nos hacen los prejuicios y las arbitrariedades de quienes rezan todos los fines de semana, olvidando que lo más importante es el amor al prójimo y que no entienden que los trans también son ciudadanos a los que hay que proteger y servir. Pan Deporte sigue sin explicar por qué no han pasado ni siquiera cuatro meses de su inauguración y el estado Calvin Byron en Changuinola ya tiene filtraciones. Llueve por dentro y nos costó 9.1 millones pagados a CUSA. Y nadie explica nada. Igual que el Ministerio de Seguridad, siguen los homicidios en aumento y nada que salen a explicar qué es lo que está pasando. Menos mal tenían una estrategia de seguridad, imagínense si no, ¿no? Pero para arrestar gente que si no sale a trabajar, no come, ahí sí son eficientes. Cada vez los suicidios están siendo más visibles. El confinamiento provoca incertidumbre, ansiedad y depresión, igual que los problemas económicos. Aún así, es imposible saber con exactitud y al 100% el motivo de un suicidio, por lo que está mal hacer conjeturas como vemos en las redes y en los medios casi a diario. Como tampoco ayuda a poner fotos como si fuera un evento social. Eso no solamente afecta a los familiares, sino que pone en riesgo y les da ideas a otros que están pensando hacer lo mismo. Esta gente tiene todo en su contra. Sus problemas, muchas veces los rechazan sus allegados. La gente, incluyendo las autoridades, los estigmatizan. Las ambulancias no llegan a buscarlos cuando las necesitan. Tienen otro montón de problemas para atenderse en los hospitales. Ellos nadan contra la corriente. Se espera un aumento de problemas de salud mental. Tomemos conciencia, escuchemos a los que nos rodean y divulguemos números de ayuda para los que lo necesiten. Y los saluditos van para la Corte y la Audiencia de Imputación contra Bolota por los casos contra la Policía. Dos semanas de admisión de la querella y nada. Igual que los amparos presentados contra el Gobierno. Pero claro, después somos negativos si no confiamos en la justicia, ¿verdad? Y otro saludito para el ministro del Mida, que dice que les han pagado a los productores mientras siguen los productores santeños reclamando el pago de subsidios atrasados de maíz, arroz y leche. Entonces, ¿quién nos miente? Porque uno de los dos miente. Y unos saluditos positivos para la ATP, MinCultura y la red de museos que lanzaron la ruta interactiva de museos para celebrar el Día Internacional de los Museos. Y ojo, que no se nos olvide que mientras toda la empresa privada está afectándose el bolsillo, a los funcionarios no les han tocado siquiera los viáticos ni los gastos de movilización. Estas fueron las glosas de hoy.